...es el día perfecto para disfrutar de este rincón en la costa de Rota... ...la hora bien elegida una vez consultadas las mareas... ...son las nueve de la mañana, Bajamar... ...el momento ideal para encontrarnos con los corrales y los corraleros... ...¿lo ves? aquí un poquito más para arriba hay otros dos... ...mirad en el agua, ve los dos puntitos negros... ...ya estamos aquí en los corrales, este es el corral de encima y ahora precisamente... ...bueno pues ahí viene Juan y su hermano Jesús, estos son cañas... ...y es uno de los corraleros más viejos que hay ahora mismo en la playa... ...vamos a ver qué es lo que han pillado... ...¿cuánto tiempo llevan ellos aquí? ...pues Juan lleva toda su vida porque Juan era corralero... ...su padre, su tío... ...era corralero del corral que desapareció, de Candón... ...y él pues bueno pues siempre ha estado muy vinculado aquí con nosotros... ...con las familias, miles de cosas... ...yo llevo aquí ya, aunque te lo creas... ...o no, llevo 70 años... ...yo creo que mi madre lo parió aquí en los corrales... ...yo venía, yo venía aquí... ...porque... ...desde que tenía ocho años... ...y tengo 70 años y ya cumplí... ...es el más viejo, es el más viejo ahora mismo aquí en los corrales... ...que ya... ...y sin esto no puedes vivir ¿no?... ...y vengo, vengo... ...acabé que me haría... ...bueno... ...entonces hay unas piedras que las ponemos nosotros... ...que ahí está la trampilla que se tal... ...le ponemos unos calzos... ...al quedarse debajo... ...se le tira la red... ...y entonces se coge... ...se le mete el francajo por debajo... ...se le mueve un poquito, se le hace cosquilla... ...y sale... ¡Jole, que bien te has salido hermano! Yo me acuerdo... ...me acuerdo de... ...de músico, músico... ...me metía en el cojón del mulo... ...con los sacos de cemento cuando venían a trabajar... ...y me metía en el cojón del mulo, venía yo... ...me metía en uno de los cojones... ...aprendía a cojarme con el pinche... ...mi padre tenía esto de vivero... ...y estaba con él todo el día... ...le cogí un atún con 210 kilos... ...lo cogimos justamente en el pescaero bueno... ...entre los dos caños se quedó encallado... ...el animal... ...y recuerdo de que bueno pues... ...nosotros teníamos un carro, teníamos dos mulos... ...y entonces... ...nos trajimos el mulo con el carro... ...que lo traía yo... ...y entré por allí por la orilla... ...entré con el... ...con el mulo para adentro... ...y venía Capote... ...es uno de los corraleros que... ...que están hoy actuales... ...de los más viejos que hay... ...me dice... ...no, no, no, como es el atún... ...y me dice... ...acín... ...digo, acímanalo... ...y con eso lo me traía el carro... ...y nos acínde gordo... ...ja, ja, 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 ja... ...mi padre no trabajaba para nadie... ...tenía los corrales, tenía el campo... ...era un malleto... ...eh... ...todo los malletos buenos roteños... ...además tenía... ...la malletería tenía en la misma costa... ...o sea, la huerta... ...y lo que vivíamos era del campo... ...y de hecho... ...este es el corral de encima... ...vale... ...este corral pues... ...eh... ...era un... ...de los mejores corrales... ...y sigue siendo de los mejores... ...vale... ...porque se cogía muchísima cantidad de pescado... ...y era increíble... ...porque... ...en cada marea pues... ...o bien de día... ...o bien de noche... ...este corral pues... ...se le podíamos sacar... ...nosotros antes teníamos... ...las vacías de echarlo... ...eh... ...se llamaba ceroncillo... ...vale... ...un ceroncillo de esos... ...podía coger más o menos... ...unos 35 ó 40 kilos de pescado... ...al hombro... ...y... ...para que tuviera... ...mejor accesibilidad... ...y mejor salida... ...pues entonces... ...se hicieron estas rampas... ...vale... ...que era para eso... ...exclusivamente... ...para subir y bajar... ...las cargas del pescado". Una tradición ancestral... ...que muchos de nosotros... ...de los roteños... ...que la sienten como... ...una responsabilidad... ...de continuar... ...con una tradición... ...puede ser de la época romana... ...de la época árabe... ...es un francajo... ...que está hecho... ...con una rama de árbol... ...y con este tridente... ...que es... ...hierro. Cuando los peces... ...entran aquí dentro... ...y baja la marea... ...el mar se retira... ...los peces se quedan... ...ya no son peces... ...eso es importante... ...son pescados... ...porque están atrapados... ...¿vale?... ...y son despescados... ...por el corralero. ...la asociación... ...compone de unos 350 personas... ...pero... ...¿qué ocurre?... ...que los que tienen licencia... ...son más o menos... ...este año... ...me parece a mí... ...que son... ...unas 90 y tantas licencias... ...las que hay... ...¿vale?... ...con su carnet... ...y ellos pueden venir... ...a lo que es... ...el despeque del corral... ...pero... ...los primeros que tienen que entrar... ...en el corral... ...es el corralero... ...una vez que alguien ha salido... ...puede entrar otra persona... ...por detrás... ...por suerte de los corrales... ...que... ...hay un grupo de personas... ...me entiende... ...que lleva una asociación... ...y en la que se hace cargo... ...de cosas que no teníamos nosotros... ...porque hacérnoslas... ...porque si se lo dejamos... ...a manos de la administración... ...hoy no tenemos corrales... ...seguro... ...seguro... ...no tenemos... ...seguro... ...nosotros somos continuistas... ...quiero decir... ...tenemos ayudas... ...puntuales... ...pero lo que sí necesitamos... ...es que esa ayuda... ...sea continua... ...no nos vale una ayuda intermitente... ...aquí se cae... ...un metro de pared... ...y lo arregla... ...y lo arregla... ...y lo arregla el corralero... ...se cae diez metros de pared... ...y lo arregla el corralero... ...todo... ...trabajos que hacen... ...copiando el muro original... ...poniendo piedra a piedra... ...nos cuentan... ...que las últimas reparaciones... ...hechas por la administración... ...se remontan... ...a finales de los 90... ...el núcleo del muro... ...son piedras sueltas... ...y ahí están... ...pues el cangrejo... ...los escaramujos... ...las pezuñas de güey... ...hay un montón de especies... ...que son las que agarran... ...la pared por dentro... ...vale... ...y esa es la que agarra... ...y hay vida... ...si tú macizas... ...esto de hormigón... ...como lo tienes macizado... ...se ha cargado el núcleo... ...ahí pega un barco... ...ha reventado la pared... ...y no la podemos arreglar... ...porque está... ...con todo esto de hormigón... ...no podemos clavar la piedra... ...los corraleros de Rota... ...se quejan de que... ...todo el cuidado y la gestión... ...recae íntegramente en ellos... ...a menudo... ...se encuentran... ...ante situaciones... ...que no pueden resolver... ...nosotros ante los furtivos... ...que hay así... ...¿qué hacemos?... ...porque ellos... ...eh... ...los vemos de día... ...de noche también viene... ...que personas enfrenta... ...a otra de noche... ...solo... ...vienen a quitarnos... ...las loturias... ...vendré... ...que las venden... ...a precio de oro... ...y tenemos que estar nosotros llamando... ...para que vengan... ...a cogerlos... ...la loturia... ...la loturia marina... ...el pepino marino... ...¿vale?... ...eso se vende... ...a unos precios carísimos... ...bueno pues aquí... ...es uno de los mejores... ...limpiadores de fondo... ...que tenemos... ...con el problema que tenemos... ...y luego... ...en el verano... ...tener... ...una persona... ...que no la tenga que pagar... ...la asociación... ...sino que esté esta persona... ...pagada por la administración... ...no tiene que estar... ...de guarda jurado... ...ni nada... ...sino lo único que es... ...informar... ...a los usuarios... ...que vienen a la playa... ...que no corten piedra... ...que... ...no anden por encima de los muros... ...tenemos la etiqueta... ...monumento natural... ...tenemos Q de calidad... ...tenemos... ...eh... ...la otra etiqueta de... ...de... ...espacio natural sostenible... ...tenemos... ...muchas etiquetas... ...pero los corrales... ...con las etiquetas... ...no se llevan... ...y no quiero meterme... ...en muchas disquisiciones... ...científicas... ...pero como valor medioambiental... ...no tiene precio... ...es un pequeño ecosistema... ...que soporta... ...y ayuda a crecer... ...al ecosistema intermareal... ...de la costa de Rota... ...cuando acudes... ...a los pesqueros del corral... ...encontrarte... ...miríadas... ...de alevines... ...de diferentes especies... ...que están viviendo ahí... ...marea tras marea... ...engordando... ...esperando... ...el momento adecuado... ...para lanzarse a la aventura... ...del mar... ...sería muy triste... ...que algo... ...que aquí lleva... ...más de mil años... ...lo dejáramos... ...perder... ...como ya se han perdido... ...algunos de los corrales... ...los corrales de pesca... ...son un buen ejemplo... ...de aprovechamiento... ...sostenible del mar... ...y al mismo tiempo... ...un tesoro histórico... ...que se esconde... ...y reaparece... ...al ritmo de las mareas...